Soñar con boda siempre es de buen presagio, o al menos en la grañidísima mayoría de ocasiones, ahora lee atentamente este texto, hasta que encuentres el que mejor se ajuste a tu sueño, además, si has soñado con una boda estás pensando casarte? Soñar que existe una boda, significa que va a pasar una enorme felicidad dentro de no mucho tiempo, más que nada, será en un plazo de tiempo corto, porque soñar con boda es de un buen augurio, como lo es en la realidad, las bodas son hermosas, y se hacen por amor. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no tuden entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando, clic en me gusta o pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos como interpretar sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto.